Chau, suave, suavecito, al ritmo de los barrios TV, saludo para el pancita civil Chau, suavecito, paña, 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 paña Y el famoso, chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui ¡Suscríbete! ¡Ahora! 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 El pisco, la pere, amor impresionante, la rubita, para Svay, para Nero bien rico, para Anaí, y todas las vidios, sonido loco de la copia mix, para Cana, la San Flamatita, de Gepeleto Sanay, de Oguanacuato, de Chá. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora no vende el suerte! ¡Ahora! ¡Esta noche! ¡Florecita Laurel, Chavito y los hijos solitarios! ¡Sacanito Cocotitán! ¡Escúchalo Dieguito! ¡Y cruz! ¡Para la bella! ¡Hasta Brisa! ¡La bella Catita! ¡Y todas las bailonjeras! ¡Ahora! ¡Ago dice que va! ¡Para el seiscent! ¡Hasta las islamas! ¡De parte del espalmarrón! ¡Esta noche! El impresionante sonido Fania noventa y siete. Gracias hermosa. Para los mejores mariscos en León, Guanajuato, marisquería, ¡Nicos más!